Así que hoy estoy acá muy contento de poderles llevar la noticia de este nuevo teléfono, Huawei Mate 8, un teléfono que estoy seguro va a revolucionar la idea de un smartphone de alta gama y lo que un teléfono de alta gama debe ofrecer por sus usuarios. Teléfonos como Mate 8 revolucionan y cumplen las expectativas realmente de nuestros usuarios. Este teléfono les va a dar por lo menos dos días de batería ininterrumpida a los usuarios. Esto es algo que ningún teléfono de la industria puede ofrecer. Tenemos muchísimas características más como el sensor de huella digital que es el mejor sensor del mundo, es el más seguro, el más certero y el más rápido. Cosas interesantes que tienes también en el teléfono son la cámara, el procesador. Hoy día tenemos un procesador que es el más rápido de todo el mercado, de toda la industria. Es un procesador creado por Huawei. Otra característica importante es la cámara. La cámara es una cámara profesional de 16 megapíxeles con un sensor 20% más grande que nuestros teléfonos anteriores. Adicionalmente trae un modo profesional en donde el usuario puede usar el ISO, la velocidad o cualquiera de los parámetros que una cámara profesional puede manejar, también se puede manejar en este teléfono. Yo pienso que el mejor apoyo que le podemos dar a la generación joven es traer toda la tecnología posible al alcance de sus manos en su celular. Tenemos diferentes productos para diferentes grupos de personas y estoy seguro que la generación joven puede encontrar algún producto que sea adecuado para ellos. Si, por ejemplo, ustedes están en la tecnología, tenemos el modelo que trabajamos junto con Google, Nexus P6. Si les gustan las cosas más de moda, tenemos la serie P de Huawei y también si son más dedicados a los negocios, este modelo que estamos lanzando que es el modelo M. Bueno, yo creo que es importante que los habitantes en el país de los jóvenes puedan experimentar la experiencia Mate 8. Estoy seguro de que una vez probando este teléfono no van a querer usar ningún otro teléfono más de los que existe porque es de verdad lo mejor que hay en el mercado.